¡Bien, Marple! ¡Es hora de un cuento! Había una vez una mamá pato cuyos huevos estaban por romperse. Cuando lo hicieron, salieron pequeños bebés pato. Todos eran súper adorables y suaves, excepto uno de los patitos. Era diferente, porque era grande y rojo. Y no tenía plumas. Y en lugar de hacer cuac, sonaba así. ¡Yo, ser patito! Quería jugar con sus hermanos y hermanas. Pero decían que era feo. Y se burlaban de él. ¡Malos! Sí. Los hermanos y hermanas del patito eran muy malos. Hacían que el patito se sintiera muy triste. Tan triste, que se fue volando a jugar solo. Y cuando estaba allí solo, muy triste, de pronto apareció un dinosaurio gigante. Persiguió al pequeño patito. El patito voló por su vida. Había grandes dinosaurios por todas partes. Entonces voló hacia las garras de un dinosaurio volador gigante llamado Pterodáctilo. El pequeño patito estaba seguro de que el Pterodáctilo se lo comería. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? ¡No! ¡Morffle, no saber! Porque era la verdadera madre del patito. ¿Verás? El patito no era realmente un patito. Cuando era solo un huevo, accidentalmente rodó hacia el nido de los patitos. El patito creció más y más. Hasta ser tan grande como su mamá. Fin. ¡Vino patito! ¡Ira a ver hermanos y hermanas! ¡Oh, sí! ¡Esa es una gran idea! Entonces, el dino patito regresó para visitar a sus malos hermanos y hermanas. Y estaban tratando mal a un nuevo patito porque tenía pies grandes. ¡Malos! Sí. Y el dino patito rugió muy fuerte. Y ahuyentó a sus malos hermanos y hermanas. Y vivieron felices para siempre. ¡Fin! ¡Ah! 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 ¡Ah!